La materia oscura es una serie británica de fantasía basada en las novelas del mismo nombre de Philip Pullman en la cual hay animales que hablan, brujas, magia y múltiples mundos. Es protagonizada por Daphne Keane, Ruth Wilson, Lynn Manuel Miranda y James McAvoy. Después de la intro, mi reseña. La serie arranca con unos textos en pantalla que nos ponen en contexto. Esta historia transcurre en un mundo alterno en donde los humanos tienen unos animales como compañeros, animales que son manifestaciones del alma. Y tiene lugar en una versión alterna de Oxford. Los animales hablan, existe la magia y los osos acorazados. Suena raro, lo sé, pero sigamos. Esta es una serie familiar y la verdad no pensé me fuera a interesar. Después de todo, este es el mismo universo de aquella película llamada The Golden Compass, la cual vi y pasó desapercibida. Pero confieso que este universo que se crearon me cautivó. Son ocho episodios en los que seguiremos a la joven Lyra, una huérfana que vive con los profesores de Jordan College, Oxford, quien descubre un peligroso secreto que involucra a su tío, Lord Asriel, durante la búsqueda de su amigo desaparecido y otros niños. Entonces, de entrada, tenemos un misterio. ¿Quién se llevó a los niños y por qué? Y todo desarrollado en un mundo que en ocasiones me hacía sentir como si estuviera en un videojuego. Fantasía de la buena. Bastante creativa y con muy buena producción. Antes de continuar, no olviden suscribirse a este canal para más contenido. His Dark Materials es ligera, fantasiosa, con acción y muy fácil de ver. Pero también tiene su crítica a la religión y a una institución que creería se refieren a la iglesia católica, pero evitan ser bastante obvios para no generar rechazo por una buena parte de su posible audiencia. Sin embargo, se pueden ver similitudes entre el magisterio y aquella iglesia católica de hace varios siglos con mucho poder, controlando la información y la verdad. Pero la charla sobre herejía y el pecado original no es primordial en la historia. Luego de que superemos unos molestos casos en los que la serie oculta deliberadamente información y una vez ya todos los personajes claves han sido introducidos, veremos una sencilla historia de una niña que intenta entender su rol en la vida mientras batalla junto a osos acorazados, que hablan, brujas, una banda de gitanos y más. Si te gustan las series de fantasía, la materia oscura puede que sea para ti. Tiene muy buena producción, buenos efectos y un muy buen elenco. Está disponible en HBO GO. Gracias por ver este video. Recuerden que si les gustó, dale like, compartirlo y suscribirse. ¡Gracias!